La colección de obra gráfica del Centro del Arte de Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid cumple 20 años. Al tratarse de un tipo de obra menos visibilizada, a pesar de haber estado en exposiciones de manera parcial, no había estado nunca expuesta de manera íntegra. A Oriol Vilanova le invitamos en el Centro del Arte de Dos de Mayo para que trabajara sobre esta subcolección. La invitación era plantear una intervención con la colección de obra gráfica que no se había mostrado hasta la fecha. La intervención, que se llama a medida, se trata de una especie de mueble ropero, de un sistema de display hecho a medida para la arquitectura del museo, para mostrar la totalidad de la colección. La historiación de Oriol Vilanova nos plantea la colección ordenada de una manera casi azarosa, para evitar la jerarquía y darle una relevancia superior a una u otras obras, y también plasmar lo que ha sido una historia de 20 años. Sin distinción, habla sobre cómo se presentan las colecciones. Se trata de una colección de vitrinas, vitrinas vacías, de procedencias de distintos museos de la zona de Madrid. Es un mueble generoso porque se pone siempre en un segundo plano para dar visibilidad a los objetos que protege. La vitrina pasa en un primer plano, si ha estado siempre en un segundo. En este caso, es el objeto que aparece por su ausencia. La obra gráfica tendría un aura y, en la pieza de las vitrinas, ese aura se ha marchado y tenemos el aura de una colección, como si fuera el espíritu del museo que la contiene. Cuando conocemos el nombre del origen del museo, ya tenemos una serie de reminiscencias hacia la forma en que han tenido de coleccionar, qué coleccionan y cómo lo coleccionan.